Algo, lo hicimos de decirme nada, va a ir Abreu, está 3 a 2 Uruguay, si convierte Abreu, señoras y señores, Uruguay está en las semifinales, va a ir para pegarle Abreu. Si convierte, si la pica Abreu, este estadio se puede quedar frío, congelado. Le va a pegar Abreu. Es Uruguay, es quinto penal para Uruguay. Es Sudamérica. Uruguay expectante, Uruguay soñando, va a ir Abreu para pegarle, larga carrera de Sebastián para darle, en la media luna, corre Abreu para darle, Abreu que va, gol, 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 gol. Gol, 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 gol de Uruguay. Abreu está loco, Abreu, está loco y Uruguay está en semifinales. Lo picó como lo pedía Dudamel en el último penal en Soccer City. No lo pueden creer, se miran, se abrazan todos, sí. Uruguay está en semifinales, las lágrimas que se caen de todos aquí en el estadio. Uruguay ha ganado. Lo tenía perdido en el último penal en la prórrea y sin embargo, en el último penal Abreu en la serie no termina ni girando con la gran tarea de Muslera que está apoyando.